¿Qué es el algoritmo de Cifrado Máez? 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 reducido en 10 siglos. Los nuevos ataques se han basado en el avance o en el campo de la ruptura de las funciones H. Según explica Christian Raschberger, cristólogo de la Universidad de Gras, que un ataque podría conseguirse en el control parcial del proceso de generación de la clave zóloga o rara circunstancia, por ejemplo, en ataques de hardware, hardware de imputación de baja calidad. La práctica principal es del AIR. Como bien ya sabemos que es conocida comúnmente como un estándar de imputación avanzada, entonces principalmente abarca de la parte de la seguridad de imputación. Por ejemplo, se ha dicho que durante su historia de imputación ha tenido un solo ataque con éxito, que fue registrado en el 2011. En cuanto a la vulnerabilidad de escrito análisis como tal y lineal no es muy vulnerable. Y por ende, también se realizó un ataque que igual no tuvo éxito hecho por unos investigadores del grupo de Microsoft y de la Universidad de Dutton, que si el sistema como tal fue atacado en el 128 bits. ¡Esperate! Ya, ya. Por eso es necesario que una gran cantidad de texto encriptado y de gran procedimiento pasara a su análisis. Es decir, que cada texto como tal cifrado en este algoritmo hacía de que su proceso como tal fuera muy seguro al llegar al destino como tal. Era muy poco en cuanto a la seguridad, podía que la gente pudiera ingresar fácilmente a ello. Los creadores, una vez que se dieron cuenta que el sistema fue de imputación, fue vulnerado, lo reconocieron de tal modo que esto hizo que efectuara más seguridad en cuanto a la incritación. Y otra cosa que se puede decir es que la incritación de este algoritmo es utilizado en los routers, los más nuevos aún que han implementado la escenología. Y de este mismo modo, el sistema de criptográfico opera con bloques de 128 bits y también de 192 y últimamente con el de 256 bits. Que ya a continuación mis compañeros empezarán a explicar cómo funciona la... con 128 bits el algoritmo de bloques como tal. ¿Qué significa sub-bite? Bueno, lo que hay que decir, ese paso es que cada byte es un número de bloques de bloques en el state, es reemplazado con su entrada en una tabla de búsqueda fija de 8 bits. El G-Row, ese paso nos dice que los bits de cada fila del state son rotados de manera clínica, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. El número de lugares que de cada país, de cada país es rotado diferente para cada fila. El miscórum, ese paso nos dice que cada columna del state es multiplicado por el polinomio constante C-X. Y finalmente tenemos lo que es el el arroj, el arroj, el arroj que nos dice que cada byte del state se combina, se combina con un byte de la sub-clave usando la operación XOR. A continuación mi compañero le explicará esos cuatro pasos. Continuando con la aplicación y explicación de las cuatro funciones que tiene el ARS en el programa de solución, entraremos a explicar bien el tema de sub-vive. Inicialmente en el programa de solución tenemos una matriz de estado, la cual para llevar a cabo la operación de Sultai utiliza otra matriz la cual se le conoce en una matriz de posición y en esta tenemos desde el cero hasta la eje para ambos lados y lo que se hace es buscar, en el caso de que tengamos el 33 en este se busca en fila y columna hasta la posición 33 y que valor tiene si tiene el AD o el 3H y en la nueva columna en la nueva matriz de estado lo que se hace es poner el valor que tenemos dentro de la matriz de reemplazo que en este caso sería el AD por ejemplo y así aplica para cada una de las posiciones que tenemos dentro de la matriz de estado por parte de la función shift rows es simplemente dentro de una vez ya calculada la matriz de aplicando la función subbis lo que hacemos con esa matriz es lo siguiente tenemos la matriz como tal para la segunda fila no rota en ningún caso o sea se mantiene tal cual o sea la rotación es cero en el caso de la segunda la rotación es de uno de izquierda a derecha en el caso de la siguiente sería dos y para la última la rotación sería tres ¿qué quiere decir esto? que en la primera rotación este este bloque como tal se le mueve y llegaría a esta posición desplazando de de esta izquierda es decir este entraría acá y esta se desplaza para el caso de la segunda se me mueven dos bloques de la misma manera salen y entrarían por el lado de acá estos dos se desplazan hacia acá y los dos primeros entrarían en esa posición para el último caso serían las tres aquí está igual esta rota esta que tenemos aquí que es la primera posición y las tres que se movieron entrarían al otro lado ese es el caso del shift row continuando con las presiones tenemos el miss corner el cual para sus operaciones utiliza un polinomio pico en este caso sería la constante para las operaciones con la matriz de estado ¿qué se hace? por parte de acá tenemos la matriz de estado lo que hace en esta operación es lo más primero esta columna de bloques y la multiplica por el constante pico que es el que tenemos en este caso una vez cada dos valores lo que se hace es que se reemplaza en la matriz de estado original la matriz que en este caso que te haría la nueva matriz que si entra con un c3 y se reemplazó con 0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 continuando con las funciones dentro de la columna solución tenemos el miscolumn el miscolumn originalmente toma un constante pico un polinomio pico para operarlo con la matriz de estado inicial entonces tenemos la primera columna de caracteres de la matriz de estado esa es multiplicada con el polinomio fijo los valores que me de esa primera columna se reemplaza sobre la matriz de estado es decir si yo que el c3 con cada uno de los valores de acá los mismos valores se reemplazan en la matriz de estado lo siguiente se aplica para la segunda tercera y cuarta columna listo seguimos con arron case entonces tenemos la matriz de estado a la cual la vamos a operar con la siguiente función que es una hora exclusiva con la matriz que me genera cada vuelta de todas las operaciones es decir una vez realizada la primera vuelta porque para un conjunto de 128 como decía mi compañero se realizan 10 vueltas entonces para esas 10 vueltas cuando realizo la primera vuelta la primera vuelta a la matriz de estado la opero con esa primera matriz de la vuelta que me da en una hora exclusiva lo que me de la nueva matriz sería sería el resultado de la función arron que sería el resultado de la función por último tenemos la expansión de las claves ¿cómo se realiza la expansión de las claves? tenemos la matriz de estado la primera operación que le vamos a realizar a esta matriz de estado es la operación REST WORK la cual consiste en tomar la primera columna de la matriz de estado y desplazar el primer bloque hasta el final es decir si aquí tengo C1 y acá C4 el nuevo sería C4 aquí tendríamos los caracteres y acá que haría C1 luego de eso le aplicamos SUBITE a esta nueva columna recuerden que para aplicar SUBITE tenemos que irnos a la tabla que esa tabla ya viene elaborada por defecto o sea está aplicada está fija para reemplazar los valores dentro de esa tabla y llevarla a la nueva columna luego de aplicar SUBITE a esta a esta a esta columna le aplicamos una hora exclusiva entre nuestra columna columna con la tercera de su posición hacia atrás o sea que si tenemos esta nueva columna tres posiciones más atrás sería con esta que es la de la matriz de estado a esa le aplicamos la operación de una hora exclusiva ahí tendríamos un nuevo resultado por último tendremos que para cada una de estas o sea cuando ya tenemos la hora exclusiva entre esta y la tercera de su posición tenemos que tomar de una tabla que se llama R COM que trae para 128 trae los 10 valores que necesitamos entonces para aplicar R COM sería una hora exclusiva entre nuestra nueva columna COM en este caso la primera realizamos la operación entre esas dos una hora exclusiva entre esas dos y posteriormente aplicamos de nuevo una hora exclusiva entre esta que ya la tercera de su posición hacia atrás sería esta empieza a retroceder eso lo hace con cada una de las 10 vueltas que realiza el cálculo de las claves en últimas hay que realizar eso para las 10 para las 10 vueltas que da la la interpretación de las claves con el objetivo de calcular las 10 serían 10 10 subclaves entonces esta operación se realiza para obtener las 10 subclaves ya en conclusión podemos decir que el algoritmo AES como tal es uno de los algoritmos de indicación más seguros ya que tan así que solo una sola vez se ha vulnerado y que por ende este algoritmo ha hecho de que se tenga incluido en los routers como tal para el caso de de las configuraciones en cuanto a las redes y su avance significativo es que hace que la nueva tecnología de los routers hace que que esto no sea por alguien ajeno ingresar a esa codificación porque esos paquetes como tal de 128 van muy encriptados no es fácil de que alguien pueda realizar de forma fraudulenta a ese sistema de de encriptación ¿ya?